Me estafaron con la miel. Me duele la garganta y me quise tomar un té con miel. Fui a comprarla y cuando la pruebo le siente un sabor distinto. Entonces veo la etiqueta y leo. Alimento a base de JMAF y miel. Ese ingrediente es jarabe de maíz alto en fructosa. Me pongo a investigar y descubro que eres lo mismo la miel que un alimento a base de miel. Una original debe decir miel o miel de abeja. Para asegurarse de comprar una buena, busca que tengan rótulo y registro sanitario. También podés buscar a tu apicultor de confianza. Ten en cuenta que el JMAF es 4 veces más económico. Por eso no te dejes llevar por tremendas ofertas. Existen muchos trucos para identificar una miel adulterada. ¿Vos cuál conoces?